Y queremos agradecer mucho a la Vicaría Quinta Yauli Loroya que han aceptado con gozo organizar este encuentro juvenil en el 2013 y quisiera agradecer la iniciativa de la Vicaría Tercera que ha organizado este encuentro, que ha puesto esta cruz que es pesada como lo es la de Jesús, no es una cruz que se lleva al pecho fácilmente cargar esta cruz de Cristo tenemos que compartir pero si ustedes tienen durante dos años esta cruz es para recordar también como lo dice muy bien ahí los lugares, sedes de las diversas vicarías de la querida arquidiosa de Huancayo yo quisiera hacer una mención especial aquí hay una placa muy bonita que la he leído muy rápidamente del Beato Juan Pablo II y además hay una frase que el Padre Ángel Acuña que es el párroco de Concepción que en estos momentos está delicado de salud y tenemos que hacer un recuerdo y una oración por él el día lunes va a ser operado y hay una frase que quiero que la lea alguien de la Vicaría Quinta que va a recibir y la leen por favor despacito escuchemos muy atentamente el mensaje del Beato Juan Pablo II cerrados sed humildes pero no temerosos sed sencillos pero no ingenuos sed reconcentrados pero no complicados dialogar con todos pero seguir siendo vosotros mismos cada uno de vosotros queridos jóvenes permanecen unidos en Cristo y la Iglesia pueden cumplir grandes cosas este es el deseo que dejó como consigna con mucho cariño para la pastoral juvenil y no se olviden retroceder nunca al rendirse jamás son los deseos de Ángela Acuña Rojas Loreano Cano Valero párroco de la Purísima de Concepción coordinador de la PJ Concepción grupo parroquial Laila el Papa invita a los jóvenes a ser heraldos del Evangelio mensajeros del amor testigos valientes de Cristo que no tengan miedo a proclamar con su vida que hoy Cristo sigue viviendo en medio de nosotros Concepción 20 de agosto de 2011 ¡Bravo! ¡Bravo! Este mensaje se da para mirar y sobre todo el recuerdo del Padre Ángel Acuña retroceder nunca ¡Rendirse jamás! Así es ¡Rendirse jamás! Entonces dejo la palabra al Padre José que es el párroco de las parroquias solidarias de Loroya, Yaubi y Morococha y además vicario episcopal para que acepte el nombre de todos si es que esa es la voluntad Bueno, al final yo creo que es la voluntad de Dios que siempre nos ha movido en la Viquería Quinta para aceptar retos y asumir responsabilidades Yo soy muy orgulloso de los jóvenes que han venido por sus esfuerzos en las últimas semanas en Mónaco y después en un ritiro que hemos tenido recién en Tarma y todos los jóvenes que están presentes yo creo vamos a acoger a ustedes en 2013 con bastante cariño y el entusiasmo que es parte de la juventud de Morococha, Yauli, Loroya hasta Suitucancha y San Cristóbal Gracias ¡Bravo! Muchas gracias a todos por esta cocina ¡Horoya! 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 Entonces terminamos esta celebración dando la bendición de Dios a todos y cada uno de ustedes a sus familiares a sus amigos y amigas que no han podido venir por diversas causas y aquellos que todavía están esperando esperando que un joven evangelice a otro joven que el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de ustedes podemos ir llevando la paz ¡Gracias al Señor! A todos los jóvenes participantes de esta jornada juvenil pues les invitamos a reunirse por vicarías ya los coordinadores han recibido Asimismo también los jóvenes de la Pastoral Juvenil se hicieron presentes en este primer Congreso Juvenil Arquidiocesano con esta hermosa estampa folclórica Asimismo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal chicos? ¿Qué les pareció el video del peregrinaje? Chévere, ¿verdad? Ahora les queremos contar que la Pastora Juvenil va a realizar un precongreso que se realizará este 2 de octubre en el Complejo Deportivo Municipal. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Habrá premios, sorpresas y regalos y terminaremos con un gran concierto por primera vez en La Orolla, Runier y su banda. Y aquí les mostramos el video. Y ahora sí, la hacemos con banda. Acaricia tus sueños, dice. Acaricia, 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 acaricia. A veces todo es en un lado. Como ahora. A veces solo parece divertido. A veces se me escapa el llanto. A veces no, me aguanto ni a mí mismo. Quiero dar un paso más. Quiero dar un paso más. Es una oportunidad. Tal vez la luz se encuentra al final. Hay tantos miedos a volar. Te ayudará. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no los dejes volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia. Y a ti, amigo o amiga, si eres de cuarto y quinto de secundaria, te esperamos. Las inscripciones son de dos nuevos soles. Así también todos los chicos y chicas que desean pertenecer a la Pastoral Juvenil, nuestras reuniones son... Todos los lunes a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral. Gracias. Pastoral Juvenil, hermandad de jóvenes con misión a una misión. ¡Vamos!